Hola Fermín, ¿cómo estás? Bien Roberto, un placer para mí estar contigo, me agradezco este encuentro con tu persona. Mira, y además de eso, porque otros amigos en común y profesionales han promovido y han incitado que estés aquí, porque tienes unos temas bien interesantes que compartir con nosotros. Bueno, eso me alegra mucho, ¿no? La amistad es un bien que hay que cuidar, hay que preservar y hay que incentivar. Y se los agradezco enormemente. Mira, antes de entrar en las profundidades de los temas de los que vamos a hablar, me gustaría que nos ubicaran en el contexto de tu preparación académica. ¿Cuáles son tus antecedentes? Y por supuesto en la docencia, ¿cuáles han sido esas materias y esas cátedras en las cuales tú te has desempeñado? Bueno Roberto, mis estudios son en leyes. Soy abogado, egresado de la Universidad de Santa María en el año 94 y posteriormente mis estudios de posgrado los inicié y los culminé en el Instituto Universitario de Policía Científica. Ahí hice la especialización y la maestría en criminalística. Pero siempre tuve una atracción por la docencia y decidí hacer la especialización en docencia universitaria, la cual culminé. Y eso me permitió tener herramientas adicionales para enfrentar la docencia. Y la docencia la inicié en el año 1996. Este año cumplo 24 años ininterrumpidos impartiendo clases en pregrado en la Universidad de Santa María. Inicialmente con la cátedra de Introducción al Derecho. Con ella estuve a lo largo quizás de 17 años, llegando a ser su jefe de cátedra. Y posteriormente decliné de continuar con Introducción al Derecho, de la cual evidentemente me enamoré. Encontré una importancia especial a esa materia en el primer año de Derecho, pero debía concentrarme en la criminalística. Y bueno, fui cofundador de esa cátedra de criminalística en la Universidad de Santa María con el doctor José Alberto Morales Gómez, quien había sido el director de posgrado y también había sido subdirector del Instituto Universitario de Policía Científica. Y entre los dos pudimos convencer a quien era el vicerrector académico de aquella época, el doctor Enrique Gennari Troconis, hoy fallecido, lamentablemente. Y pudimos introducir la criminalística como cátedra obligatoria dentro de la universidad. Y eso fortaleció mucho el pénisum de estudios de esa casa de estudio. Tener criminología como cátedra obligatoria, pero a la vez tener criminalística, tener medicina legal, realmente robusteció los estudios de las ciencias penales. Y hoy día únicamente imparto criminalística y he llegado también a ser el jefe de la cátedra de esa materia en nuestra universidad. Mira, la preparación mía académica básicamente es, y además también por la universidad, yo fui de la Católica del año 95, y esa época, lo que son los 80 y el principio de los 90, digamos que hay una identidad mucho mayor con el derecho público, con el derecho administrativo. Entonces uno como que, incluso por el contexto en que uno está, cuando me gradué y estudié, es como muy ajeno a la parte de las ciencias penales. A diferencia de profesionales que tú los identificas mucho con esa parte, estabas hablando de criminalística y cómo la ciencia penal se nutre de ese programa. Y yo creo que Venezuela, independientemente de las situaciones recientes que estamos viviendo, ayudan a entender la necesidad de estudiar criminalística. O sea, aquí tenemos las noticias, el hecho noticioso te obliga a tener conocimiento más allá de la preparación. Entonces cuéntanos un poco cuál es el perfil de los estudiantes, porque yo creo que han pasado unos cuantos cientos de estudiantes que se desarrollan no solamente en el área judicial, sino policial. ¿Y qué puedes decir tú de su preparación y de su aproximación al estudio tan importante de la criminalística? El turno de la noche de la Universidad de Santa María en la Facultad de Derecho es un turno especial, porque vas a encontrarte con muchos profesionales del sector público afines a profesiones que tienen que ver con la administración de justicia. Es común ver en nuestras aulas de clases a funcionarios del CICPC, a funcionarios del SEBIN, a funcionarios que trabajan en la justicia penal, específicamente en los tribunales, pero también gente que pertenece a la Fiscalía del Ministerio Público y que está buscando superarse, está buscando un título profesional para continuar con su carrera en la policía o en la Fiscalía o en los tribunales. Entonces, evidentemente que es un gran reto para el docente de las áreas de las ciencias penales, tener un conjunto de personas que tienen ya experiencia dentro de los procesos penales en Venezuela y que, bueno, lo que quieren es ahondar en los estudios de la norma jurídica, los estudios del proceso formal en Venezuela. Entonces, es un gran reto. La criminalística, me parece pieza fundamental para aquellos países que quieren espantar el fantasma de la duda. Es decir, en la investigación criminal originaria, el elemento humano era el más importante, ¿no? El testigo, la víctima, el informante, el sospechoso. Pero, y se resolvieron muchísimos casos en la humanidad con el elemento humano. Pero, sin lugar a dudas que la criminalística, abordando el elemento material y arrojando a través de él pruebas de certeza, bueno, espanta el fantasma de la duda. ¿Cuántas personas habrán sido condenadas a lo largo de la humanidad por dichos de otro y eran sencillamente inocentes? O aquello que hasta una película de Hollywood, la vimos todos nosotros, que fue los sospechosos habituales, ¿no? ¿Cuántos en una comunidad siempre son los presuntos responsables de lo que ha pasado en nuestro edificio, en nuestra cuadra, en nuestro lugar de trabajo? Porque, bueno, son mal portados y tal vez no tenga nada que ver con el evento que se investiga. Entonces, la criminalística ha llegado para quedarse y es algo que hay que profundizar en un futuro. Es decir, queremos procesos penales llenos de elementos de certeza y que puedan competir en buena ley con el elemento humano que depone, que declara, que señala. Mira, son temas sumamente interesantes porque su relación con el proceso, con la prueba, incluso con la filosofía del proceso, ¿no? Vemos cómo Venezuela apenas tenemos pocos años, estamos hablando 20 años no es nada, desde que se instauró o pretende instaurarse un sistema acusatorio en la cual, digamos, desarrollaría mucho más la parte de la criminalística, pero vemos también que hay una inquisición que se mantiene. Es decir, que tenemos nuevas ordalías, tenemos nuevas utilizaciones del sistema penal con unos fines distintos a los que debería ser, que es hacerse justicia. Y vemos que son instrumentos de manipulación política. Y eso nos va llevando y nos va acercando a un tema interesante que vamos a hablar, que es una obra en la cual esta semana tú has estado muy ocupado presentándola, que es un compendio de estudios de varios profesionales relacionados con la parte, digamos, criminalística también y jurídica. Háblanos un poco más de esa obra. Bueno, ha nacido, Roberto, mi primer hijo de papel. Es decir, tuvimos la fortuna, Luis Gisquiel y yo, de escribir una obra que se denomina Revolución de la Muerte. Queríamos que esta obra tuviese un buen compendio técnico que retratara perfectamente lo que han sido 20 años de la autodenominada Revolución Socialista del siglo XXI y poder desmontar desde el ámbito técnico, desde el ámbito científico, desmontar el engaño, la mentira y la opacidad. Pero, por otro lado, es un libro que quiere presentar también cuáles deberían de ser las políticas públicas a implementar en Venezuela para reducir la impunidad, disminuir la violencia y, por supuesto, en el medio de eso, generar tranquilidad a la colectividad. Porque lo que sí tenemos que comprender de estos 20 años es que nos prometieron cosas que nunca cumplieron. Prometieron progreso y nos han dejado en ruina. Prometieron vida y nos han dejado en muerte. Prometieron el mar de la felicidad y han traído mucha tristeza. Y eso hay que dejarlo plasmado desde un punto de vista objetivo. Y es un libro que nosotros consideramos que también desmonta otro mito, el mito del hemisferio. Pero, aquello de que, bueno, en Venezuela lo que estamos viviendo es lo mismo que viven los colombianos, los brasileños, los mexicanos o el triángulo centroamericano en cuanto al crimen y violencia. Esto es igual en toda la región. No, no, no. Cuando vemos que Venezuela es el primer lugar en homicidios y que superamos el segundo lugar por lejos, eso tiene que llamarnos a la reflexión. O cómo otros países superaron el tema del secuestro. Por ejemplo, el sistema colombiano con el gaula. Bueno, también tiene que servirnos de ejemplo. Y también poder observar que han habido conductas omisivas que han alentado el delito en Venezuela desde el poder público, pero también conductas totalmente materializadas. Como, por ejemplo, el plan de pacificación que dio nacimiento a las zonas de paz, o lo que ha sido el desarme de las policías, o lo que es el discurso que realmente nada tiene que ver con buenas costumbres, con convivencia ciudadana y respeto a la ley. Eso es lo que hemos querido dejar constancia histórica en un trabajo que hoy está circulando, que es revolución de la muerte. Mira, todo eso que estás exponiendo, cada uno de esos puntos a su vez abre temas también de muchísimas horas de investigación y pudiéramos hablar aquí. Pero cuando vamos ampliando la toma, vemos que no solamente es desde esa perspectiva. Y entonces vemos como un elemento común es la utilización del derecho o de la idea de derecho con una finalidad perversa a su propia finalidad, que es la de hacer justicia real. Porque vemos entonces como la jurisdicción, o digamos la materia tanto civil, penal, administrativa, electoral, es decir, se ha utilizado la idea de derecho y más aún de la justicia del poder judicial con unos fines totalmente desviados. Entonces también hay mucho que cortar por allí. Quisiera que nos comentaras también sobre el momento en que sale el libro. Porque hubiese sido muy fácil esperar cualquier sea un desenlace de contenido político o social para hablar las cosas y tratar de recomponerlo. O no. O es tomar la radiografía, la tomografía de lo que está pasando. Y en este momento, tú consideras de que fue arriesgado, es temeroso, es temerario. ¿Cómo debemos nosotros los lectores abordar esos temas que se hablan allí? Roberto, el primer problema fue el título. Escoger el título y el título Revolución de la Muerte ya nos iba a traer iniciales problemas. Por ejemplo, el poder ser entrevistados en programas de radio en Venezuela. Ya ese título genera una normal y entendible autocensura. Y Luis Isquiel y yo tenemos buenos amigos periodistas que tienen sus programas de radio. Y, bueno, en un título como ese tenía que nosotros prever que íbamos a perder esa ventana de difusión del libro. Pero consideramos que colocar otro título a nuestra obra era injusto y mucho más cuando nuestro corazón nos decía que ese tenía que ser el inicio de ese trabajo de investigación y ese trabajo de propuestas. Y, bueno, por allí empezaron las circunstancias. Número dos, que evidentemente estamos en un país que opinar puede convertirse en delito. Es decir, para los que nos estén viendo que estén desde hace mucho tiempo alejados de Venezuela o no sean venezolanos, estamos en un país, Venezuela, que un Twitter, es decir, emitir un mensaje a través de la plataforma Twitter puede llevarte a prisión. Pero también el tú estar ante un programa de radio o a través de un medio impreso o en la o en vía digital y hagas comentarios que se considere que generan odio, puede llevarte a ti, por supuesto, a una privación de libertad. Es decir, en Venezuela, opinar no es con ánimos informando. Opinar puede convertirse en delito y realmente es una herramienta política y también lo consideramos Luis Iquiel y yo y con todo y eso decidimos hacerlo. Ahora bien, ya teníamos el libro, Roberto. Estaba impreso, la editorial lo tenía, estaba como almacenado y bueno, en el medio de esta pandemia. Bueno, qué hacer en el medio de la pandemia cuando la gente está en cuarentena, cuando las librerías, las pocas que quedan en Venezuela, hay que decirlo, las pocas que quedan en Venezuela están también cerradas. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el mejor momento para ponerlo a circular? Bueno, realmente tuvimos que dar un paso adelante, comprender que nuestro libro tiene un momento temporal, tiene un momento de vigencia interesante que es este y que tal vez de este proceso de encierro obligatorio para cuidar la salud, el libro pudiera ser una herramienta válida para devorarlo, para consultarlo. Entonces, bueno, la editorial nos prometió que en el caso de Venezuela podía llevarse el libro vía entrega a domicilio, vía delivery y también otras librerías como el Buscón, esa famosa librería de paseo a las Mercedes, también tiene ese proceso de delivery. Entonces, dijimos, bueno, ya resuelto la primera preocupación que era la tranquilidad nuestra y que había que asumirla, la segunda que era que la gente pudiera, los interesados adquirirlo, también resuelta, vamos a hacerlo. Y así fue, Roberto. Mira, es que yo también lo veo que más allá, primero porque no es una simple opinión, según nos estás diciendo, esos relatos y esa información ahí señalada cuenta con un desarrollo científico, con un estudio científico verificable, es decir, a diferencia de como uno puede percibir otro tipo de simples noticias de que llega alguien y se pone a escribir en una columna o incluso en una gaceta, en un acto con pretendido contenido normativo, una locura, este sí cuenta con un análisis, entonces no es mera opinión. Y además de eso, o sea, esta situación que estamos viviendo, por supuesto, no es que uno sea masoquista, pero es que estamos en el medio de la historia, o sea, todo lo que está pasando el día a día, uno se acuesta a dormir cuando más o menos puedes dormir y dices, mira lo que está pasando, la pandemia y pandemia sin agua y lo que está ocurriendo, entonces es decir que debemos nutrirnos de información que vaya más allá de la opinión para entender lo que está pasando y más que un libro de lectura normal es como una experiencia porque lo que estás leyendo te va a recordar y es más, lamentándolo mucho a lo mejor va a revivir cosas muy fuertes, pero es la manera de poder entender esta realidad para salir a un mundo mejor, deberemos, yo no tengo duda alguna de que tenemos un mejor futuro, hablando ya de futuro, tú has tenido seguramente cientos de alumnos, me gustaría que le dijeras, le destinaras algunas palabras y algunas reflexiones sobre reconectarse con la idea de derecho, porque muchos de los alumnos míos están como digamos no solamente de capa caída sino desilusionados de por qué seguir estudiando derecho y qué decir de aquellos que todavía no han empezado a estudiar derecho y la familia le dice no, que vas a estudiar si aquí no hay derecho, etcétera, qué palabras pudieras tú destinarles a ellos. Caramba, me asalta a la mente varias cosas, primero, tengo a alguien que fue mi alumno privado de libertad en este momento que es Gilbert Caro y sería poco justo que un docente no se refiriera a un alumno y desearle una pronta libertad y que la justicia prevalezca porque es inocente de los cargos que se le formulan y ya dentro de este proceso revolucionario es la tercera vez que está privado de libertad y en varias de las extensiones ha pasado años privado de libertad a Gilbert Caro a su familia que Dios los bendiga no están solos y Gilbert es un hombre muy duro es un hombre realmente que va a resistir esto y que va a aportar mucho al país en un futuro por relación a a a la pregunta que que me ha formulado yo diría que quienes desean seguir estudios de de leyes o quienes estén ya estudiando y tienen la interrogante de si vale la pena o no lo único que les diría es que la reconstrucción de la república que a criterio de muchos va a ser pronto ese proceso es decir la democracia se va a imponer y va a iniciarse un proceso de reconstrucción de la república su columna fundamental va a ser el estado de derecho no hay manera de reconstruir la república si no reconstruyes la institucionalidad y parte de la institucionalidad lo fundamental es la administración de justicia no puede un país crecer no puede un país realmente sostenerse para recibir inversión nacional inversión extranjera para motorizar el turismo para bueno para lo bueno pues llenar al país empresas industrias comercios este que no exista un estado de derecho realmente con reglas muy claras muy transparentes e instituciones que así velen por ellas y en medio de esto por supuesto que el tema de seguridad ciudadana es el hermanito del estado de derecho la gente quiere estar tranquilo donde se encuentre en zona urbana o rural y quiere encontrarse tranquilo de día o de noche y quiere también que sus inversiones estén seguras y que no haya una delincuencia realmente desbordada por lo tanto el abogado tanto en el ámbito privado como público va a ser pieza fundamental y es interesante entonces llamar la atención a los estudiantes de que tienen que formarse muy bien porque de seguro en la reconstrucción de la república se va a imponer la meritocracia el concurso de creencias y oposición para aspirar a cargos dentro de la fiscalía dentro de la defensa pública para aspirar a cargos por supuesto que en los tribunales de justicia penal y también para aspirar a cargos para las direcciones de las policías municipales estados y nacionales que van a ser eminentemente de carácter civil como lo establece la constitución y el estamento militar va a salir de allí entonces yo creo que el derecho va a ser reivindicado como profesión al igual que otras dos profesiones la del maestro o educador y la del médico creo que son tres profesiones que van a poder reivindicarse en Venezuela y yo alentaría a la gente a que está más vigente que nunca los estudios de las ciencias de las leyes para lo que vendrá en una Venezuela de bienestar y de transparencia coincido plenamente contigo en eso mira mencionas ideas esenciales estado de derecho por alguna razón incluso este programa se llama estado del derecho para ser crítico de cuál es la situación actual pero también seguridad ciudadana y uno de los temas que me gusta digamos insistir para que comprendemos estemos claros que estado de derecho no es que existan muchas leyes u órdenes sino que es el sometimiento del estado y principalmente las autoridades al derecho y no utilizar el derecho como instrumento de opresión y la otra es cómo se ha pervertido la idea de seguridad ciudadana y aquella de seguridad de estado porque entonces vemos que los órganos de seguridad ciudadana se han utilizado como instrumento también de opresión bajo ese fantasma que todo el mundo habla de seguridad de estado seguridad nacional seguridad háblanos un poco de cómo ha sido digamos esa perversión que yo la veo como una abierta perversión de lo que es seguridad ciudadana y seguridad de estado sí yo creo que el gran problema del ejercicio del poder público específicamente del poder ejecutivo es detectar cuáles son sus aliados y cuáles son las amenazas que tienen y qué coincidencia Roberto mientras que para países que superaron el crimen y la violencia los aliados lo encontraron en el sector privado en las iglesias de los distintos cultos en los gremios en las universidades y en los medios de comunicación social en la revolución socialista del siglo XXI esos aliados que son para otros países son los enemigos de la revolución cómo han perseguido a la universidad a los medios de comunicación social cómo han perseguido al sector privado cómo han perseguido inclusive a las iglesias de los distintos cultos y pero y cuáles son los amigos los que son las amenazas de los demás los amigos son los paramilitares urbanos los paramilitares rurales me estoy refiriendo a los colectivos armados y violentos me estoy refiriendo a los boliches al frente bolivariano de liberación ¿quiénes son los aliados? bueno el ELN y la disidencia FARC que inclusive se les reconoció en en el pleno poder legislativo por Hugo Chávez Frías como una fuerza beligerante es decir un gobierno regular entonces seguridad de estado es eso tu trabajo de penetración de informantes tecnológico es para tener controladas las amenazas y minimizarlas ¿cuáles son tus amenazas? entonces si tus amenazas son el sector privado estamos muy mal eso eso es importante pero número dos seguridad de estado no es un órgano de investigación penal seguridad de estado no puede ser órganos de investigación penal que sustancien causas son órganos de inteligencia que remiten sus actuaciones si encuentran delitos a los órganos de investigación penal entonces aquí es normal ver a nuestras instituciones de inteligencia sustanciando expedientes penales deteniendo a personas y compitiendo con el órgano de investigación penal principal en el país y eso realmente nos demuestra que Venezuela es un gran bochinche institucional aquella famosa frase de Francisco Miranda bochinche 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 aquí la policía preventiva la PNB investiga casos el 6CPC lo colocan a cuidar estaciones del metro y de ferrocarril los fiscales del ministerio público le dan órdenes a los jueces y le hacen amedientamiento los órganos de inteligencia son los que investigan y sustancian causas es decir tenemos un gran bochinche interinstitucional que es parte del caos es parte del problema que tenemos en Venezuela y bueno eso desdibuja lo que es seguridad ciudadana y lo que es una parte especial de la seguridad ciudadana que es la seguridad del estado mira y es totalmente intencional vemos que eso no es azaroso eso tiene una una abierta y expresa intención de control correcto y no solamente eso sino como se utiliza como este medios de extorsión porque ahorita uno de los ingresos más grandes de toda esta gente es a través de la extorsión que se tienen por este este tipo de procedimientos y el procedimiento lo pongo muy entre comillas vamos a apartarnos ahora un ratico de la parte digamos de la criminalística como tal y vámonos a la parte que serían ya de la organización de los estados y yo creo que la descentralización es esencial y vemos como incluso a pesar de que la constitución habla de que le corresponde a los municipios la organización de los servicios de policía vemos como existe que si la intervención como aquellas normativas generales que pretenden como si las policías regionales fuesen subordinadas a un poder nacional que no es así y una policía digamos regional más cercana al ciudadano va a tener una respuesta más directa a las naturales coyunturas de una determinada comunidad no es lo mismo Caracas que a lo mejor Maracay a lo mejor Valencia o algo más pequeño que pudieras hablar tú de la importancia en la formación del funcionario policial no en funciones policiales sino de cómo entender la estructura del Estado y la cultura de la descentralización Roberto has planteado varias cosas importantes evidentemente que la ley del servicio de policía fue una ley que buscó que el Ministerio del Interior de Justicia fuese un órgano rector de la seguridad en Venezuela y no un órgano coordinador son palabras que diferencian mucho la actuación pública nosotros creemos que el Ministerio del Interior de Justicia tiene que ser un órgano coordinador de políticas públicas en seguridad ciudadana y no un órgano rector el órgano rector trae como consecuencia varias cosas uno que los alcaldes y gobernadores tengan que elevar una terna de candidatos a director de la policía y es el ministerio el que lo escogen eso no tiene ningún sentido el alcalde y el gobernador son electos por los ciudadanos y él tiene que nombrar su gabinete municipal su gabinete estadal y bueno y gobernar ¿cómo es posible entonces que haya un ente del poder nacional a donde usted tenga que enviarle la terna de las personas que usted puede o no puede nombrar? Número dos si alguna directiva de una policía municipal o alguna policía estadal se ha desviado del camino bueno los órganos de investigación penal de investigación criminal específicamente el CSPC y el ministerio público harán lo conducente para llevar a cabo las investigaciones y detener a quienes crean puedan estar involucrados en hechos criminales pero no puede ser que el órgano rector proceda a intervenciones de cuerpo bajo esa famosa desviación no para eso hay un aspecto contralor municipal un aspecto contralor estadal y tenemos el ámbito jurídico penal por lo tanto no es necesario amén del voto castigo del ciudadano por lo tanto no es otra cosa que el control político del estamento porque después de cada intervención policial es un militar el que se coloque es un militar es un militar porque de 16 rectores de la seguridad que hemos tenido en 20 años de 16 rectores de la seguridad bueno 12 han sido militares activos o en situación de retivo y es lógico que su afinidad sea con el mundo castrense y bueno ante una intervención de una policía ahí va ahí va un militar mayoritariamente es así rompiendo por supuesto con el espíritu de que los órganos de seguridad ciudadana son eminentemente de carácter sí dos sobre el tema de la descentralización claro que sí son dos modelos de país dos modelos de república una un modelo de país de la revolución socialista que quiere un estado comunal y si tú quieres un estado comunal la figura de gobernadores y alcaldes es muy antipática entonces eso eso realmente es parte del problema número dos los que creemos en la república sabemos que uno de los adelantos de la república moderna es la descentralización es lograr que los alcaldes tengan muchísimo más poder que los gobernadores y con los gobernadores tengan muchísimo más poder que el poder nacional del ejecutivo entonces nosotros hemos hecho a la inversa ya el alcalde prácticamente en el mejor de los casos es un es un maloso con ser y esa no era la idea mira y otro tema aprovechando que por fin pudimos conectarnos porque el ajetreo que tú tuviste esta semana fue fuerte y además yo tuve problemas con conexión no te quiero soltar para que hablemos de otras cosas estamos atravesando globalmente el mundo situaciones como la de COVID-19 y la pandemia y vemos como ha sido claro digamos por parte de regímenes totalitarios el uso de esta situación y de la tecnología con fines de control es decir todo apunta de que todas estas tecnologías pueden fortalecer el crecimiento y asentamiento de estados policiales tus opiniones tus reflexiones sobre la tecnología y la seguridad ciudadana y cómo puede una mala comprensión de la tecnología de venir en eso que estamos viendo por ejemplo en China que se está utilizando como elementos de control ciudadano dónde estás quién estás supervisión de las redes los contactos que tienes etcétera bueno es cierto Roberto la libertad está restringida hoy día por eventos sobrevenidos la libertad puede ser restringida a motos propios la libertad puede ser restringida por algún órgano del poder público que así lo establezca por ejemplo en el ámbito jurídico penal pero la libertad también puede ser restringida bueno sencillamente por causa de fuerza mayor y en protección de la salud pública y esta restricción de libertades evidentemente le genera mayor control a el estado eso es cierto un estado por más liberal que sea donde haya un sector privado muy autónomo en estas circunstancias queda minimizado ante un estado poderoso que tiene que bueno cuidar a su ciudadanía sigue estamos en momentos que se restringen las libertades individuales y es un momento propicio para los los gobiernos autocráticos los gobiernos realmente apartados de esa división de los poderes públicos que Charles Montesquieu este el varón de la breve le regaló a la humanidad un poder ejecutivo legislativo y judicial yo creo que evidentemente esta pandemia le ha caído al dedo a los régimen autocráticos me refiero en el caso del hemisferio a Nicaragua a Cuba a Venezuela es un momento ideal tienes a la gente encerrada que no puede protestar tienes a la gente realmente muy limitada con los servicios públicos y tienes a la gente pensando en resolver sus problemas fisiológicos bien lo decía Abraham Maslow con esa pirámide famosa este psicólogo psiquiatra norteamericano que decía bueno los problemas fisiológicos son prioritarios porque se trata de la supervivencia personal y también la supervivencia de los seres queridos y que coincidencia que la mayoría de los régimen autocráticos o dictatoriales en el planeta tienen a su población realmente subyugada a problemas fisiológicos yo sí creo que esta pandemia genera circunstancialmente un mayor control y el caso venezolano no podemos dejar de mencionarlo que a pesar de haber perdido un elemento importante de distracción como lo es la televisión por cable o la televisión por satélite la gente bueno ha aguantado ese golpe y lo aguanta ¿por qué? porque la gente esté sumisa yo no lo creo Roberto yo en lo personal no creo que el venezolano se acostumbró yo no creo que el venezolano está sumiso yo creo no creo que el venezolano dejó de soñar yo creo que los problemas fisiológicos los tiene asfixiados los tiene asfixiados también parte en algunos de temor de temor pero yo no creo que el venezolano ve a la revolución como un gigante invencible y él se ve como un enano yo no lo veo así tal vez esté equivocado pero mi percepción es que los problemas fisiológicos han hecho resentir los resortes democráticos pero en 20 años tenemos diversas expresiones multitudinarias de un pueblo que no se conforma de un pueblo que no que no se subyuga hoy estamos en una encrucijada importante de los ciudadanos y valga decirlo en tu espacio que es el tema electoral Roberto el tema de ir o no a procesos electorales si se ceden espacios o no si se legitima lo que no se debe legitimar yo creo que es un momento nuevamente fundamental para la dirigencia política de la alternativa democrática en Venezuela y la ciudadanía yo le recomendaría que no podemos continuar con esa mentalidad de los sospechosos habituales de que hablamos al principio de tu programa vemos sospechosos en todos lados y juzgamos a todas las personas por lo que dicen los demás yo creo que hay que tener un poquito de aquella famosa frase de calma y cordura de López Contreras calma y cordura porque son momentos que nos invitan a paso lento vista larga y sana malicia vamos a esperar vamos a tener cuidado pero los venezolanos estamos todo el tiempo en una montaña rusa de emociones y de expectativas y bueno hoy estamos en un momento realmente muy oscuro un momento bien complejo y uno tiene que aferrarse a pensar que cuando está cerca el amanecer la noche es más oscura ojalá sea así Robert ojalá sea así mira yo si veo que por supuesto los instrumentos de que se hacen los regímenes ahorita no solamente un tema político sino incluso psicológico pues bien mencionabas a Maslow como tratan de bajarnos hasta la base más baja de la pirámide y es la idea del presentismo o sea si no vives hoy tú no sabes qué va a pasar mañana o sea tú no puedes hacer planificación a un día y no recuerdo ahorita el apellido pero hay una obra de teatro bien interesante que era también del nacionalsocialismo de los nazis que era se denomina es miseria y terror del tercer right entonces vemos como la miseria y el terror se utilizan como dominación política entonces básicamente cuando uno ve esa obra entiendes muchas de las cosas que están ocurriendo aquí mira ya para para concluir y pocas personas son las que se me han escapado me gustaría que nos dijeras postulaces por lo menos a tres profesores tres profesionales que te gustaría escuchar sus reflexiones y sus temas a través de esta plataforma caramba sabía que tenía que preparar esa tarea y se me escapó se me escapó me pones me pones en aprietos ahorita mentales pero bueno hay gente que uno admira hay gente que uno admira y yo creo que si algo tenemos que hacer en la Venezuela que viene es rodearnos del consejo de sabios porque es el momento de gente madura que aún se considera joven como tú y yo pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que rodearnos de gente de gente que ha vivido un poco más y que ha tenido mucho más olfato que nosotros yo 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 en el área del ámbito jurídico penal siempre he admirado a Alberto Arteaga Sánchez yo no sé si ya ha estado contigo pero me gustaría una persona como Alberto Arteaga Sánchez poder escudriñar un poco más en su interior y y sus reflexiones bueno sobre temas tan complejos temas tan actuales para la Venezuela como los temas que hemos que hemos conversado yo yo me gustaría que pudiera estar considerado él allí Alberto Arteaga Sánchez como un exponente serio decente honesto del derecho penal venezolano me gustaría que pudiera estar allí también me gustaría que se en tu programa se trataran fenómenos que poco se habla me gustaría el tema de la trata de personas de ese submundo que tiene la extracción de seres humanos de Venezuela siempre pasa en países empobrecidos y el daño que se está ocasionando con un fenómeno que puede tener el epicentro tal vez en el estado Sucre el tema de poder entrevistar a alguien que pertenezca a la red naranja de Venezuela estas ONG que están detrás de las tratas de personas no tengo hoy día un nombre preciso que dar allí pero me gustaría poder contribuir contigo Roberto a que hacer un especial para determinar ciertamente la gravedad que tenemos en Venezuela con la trata de personas específicamente de niños adolescentes y mujeres en Venezuela y que alguien de la red naranja pudiera estar contigo en tu espacio en tu prestigioso programa y no y no y no tener más invisible ese tema como que eso es fantasía yo creo que es es al contrario algo que ha venido incrementándose de forma importante en Venezuela me parece que también pudiera estar considerado por ti para para tu programa bueno tal vez pudiera recomendarte también la necesidad de bueno de que entrevistes a personas que pudieran haber estado en una transición de lo que fue la seguridad ciudadana de Marcos Férez Jiménez a lo que fue la democracia de esa república civil y se me ocurre recomendarte a un abogado quien fue miembro de la primera promoción de la policía técnica judicial en Venezuela y que nos pudiera hablar de cómo fue la transformación de los órganos de seguridad ciudadana de Marcos Férez Jiménez a lo que fue la era democrática y esa persona pudiera ser el comisario general Eleazar Huoto Rendón una persona que está totalmente vigente en lo espiritual en lo mental y en lo físico como miembro de la primera promoción de la policía técnica judicial venezolana que se fundó en febrero de 1958 esos serían los aportes hermano mira al profesor Arteaga lo tengo en el contacto no he insistido porque he tenido problemas con la conexión entonces no quería someterlo a que si hoy mañana para no alterarle la agenda pero sí lo voy a contactar sobre la parte de trata de personas es un tema sí es obligatorio yo creo que ya lo enfrentemos tuve oportunidad de leer algún trabajo pero era más que todo de esclavitud de esclavitud moderna porque no solamente es trata de personas en el sentido de la como se ve la trata de Blanca sino también como hay como hay movilizaciones para trabajo forzado en pleno siglo XXI caso específico caso específico es el de los médicos cubanos cierto y el del comisario me llama muchísimo la atención porque soy muy amigo de su hijo de Igor Igor estuvo conmigo conversando entonces ya lo contactaré y yo sé que va a ser enriquecedora esa conversación gracias Roberto porque creo que hay que dejar esa constancia histórica de estas personas que bueno fueron testigos de lo que fue pasar de una dictadura a una democracia y la transformación del Estado de Derecho si mira Fermín muchísimas gracias por tus palabras por tu intervención este uno queda ávido de más más palabras muchas de ellas vendrán luego de leer el libro déjame buscarlo entonces y haremos a lo mejor una actividad más más específica sobre ese tema claro que sí con todo el gusto Roberto el placer ha sido mío estar contigo y y cuando gustes te acompaño y hacemos propuestas de personas que pudieran estar en tu espacio de mi parte un infinito agradecimiento y un sincero abrazo Roberto vale chao acuérdate gracias hermano gracias Gracias.